siendo monarca de los pesos ligeros y sabes que ya se formó uno y lo venció, tal vez algunos lo dirán en forma polémica pero aquí Alan Extreme tiene que demostrar todo, aquí lo cazó bueno, lo vio lo cazó, lo ejecutó y todavía sangre la frente, cuando se da cuenta intenta mover la cabeza pero ahí es cuando recibe el golpe en la ceja, en el párpado prácticamente que se lo parte y así llegará a esa lucha por el campeonato de manera inesperada estarmos terminando con esta contienda Bernardo nadie esperaba exactamente que llegara Cartabrava a darle ese golpe tan fuerte con la ceja a Alan Extreme, echarle a perder la lucha de paso a Chicoche y a Apolo Estrada cuando mostraban sus mejores armas y se vieron ya acorralados y atrapados por el Comando Elite y tienes toda la razón, era descalificación totalmente, pues así ha quedado la victoria una vez más para los integrantes del Comando Elite y ha dicho Chicoche que si es preciso traerá a los oficiales para medirse ante el Comando Elite nosotros vamos a hacer una pausa regresamos con nuestra lucha estelar en los revolucionarios Tejano Junior Toscano haciendo un equipo muy especial este día para enfrentarse ante los piratas Pirata Morgan, el hijo del Pirata Morgan y eterno volvemos a los revolucionarios Toscano que bueno que te saliste de esta empresa porque ahora si te estás enfrentando a verdaderos luchadores no a chamaquitos con los que estás acostumbrado recuerda que donde tú eras estrella yo fui 15 años estrella Mira pirata yo sé quién es el pirata y toda esta gente sabe quién es el pirata tienes un gran colmillo tienes una gran experiencia y tienes muchos kilos de más pero no me ganaste bien con ustedes el bicampeón eterno su socio el hijo del Pirata Morgan y el mejor luchador del mundo Pirata Morgan sus adversarios el negro Navarro Toscano 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 Este es el norte de un sur al oeste del este Los changos razonan también los perros sonrientes Horas poco corteadas, unidades poco claras Y el Tejano Junior Lucharán a dos caídas de tres, sin límite de tiempo En una esquina, como capitán de su bando El Pirata Morgan Y en la esquina contraria, como capitán de bando El Tejano Junior Refres de esta lucha Belden Camacho el Rubinsky y Jorge Horta el Judy Lucha interesante en nuestro evento estelar Que les presentamos esta noche en Los Revolucionarios Tejano Junior Haciendo equipo con un compañero De las mejores contiendas de su padre Como lo es el Negro Navarro Complementando este trío toscano Que tiene una afrenta En contra del Pirata Morgan Después de lo sucedido la semana anterior Con Eterno y con el hijo del Pirata Morgan Así es como estamos llegando a nuestra lucha estelar Y así le dijo el Pirata Morgan a Toscano que era un montaperros Vamos a ver Si con las palabras que dice lo puede demostrar arriba del cuadriladro El autodenominado mejor luchador del mundo Por lo pronto Lo que muchos querían ver Se está dando Bernardo Negro Navarro Ante el Pirata Morgan Y la gran revancha para Toscano Que viene reforzado por Tejano Y el Negro La semana pasada Como le ganó el Pirata Utilizando las cuerdas Se llevó la victoria sobre Toscano Estaba muy molesto por supuesto Pero vaya choque Y se le viene a presentar Al Pirata Morgan Porque Otra vez se le aparece el Negro Navarro El duelo de Dinastías Otra vez aparece en el Grupo Internacional Revolución Y ahí la mirada Del Negro Navarro Que decide mejor dejarle el lugar a Eterno Y será el duelo entre Eterno Y el Negro Navarro Una prueba de fuego la que tiene El macizo doble campeón Wester Y el apoyo que hay para el Negro Navarro Pero también dividido con Eterno Buscando la toma de referee Ahí se veía Como se estaba ensañando el Negro Navarro Antes De irse sobre Eterno Buscando el candado sobre la cabeza Había quedado atrapado Y cuando ingresan El Pirata Morgan y su hijo Estaban listos Tanto Tejano como Toscano Para interrumpir Cualquier castigo que le dieran a su compañero Y ahí el Negro Navarro Le dice Al Tejano Le dice tranquilo, tranquilo El Negro Navarro Siempre quiere hacer las cosas limpias Pero muchas veces Aquí no se puede Y tiene que entender eso Siempre se molesta el Negro Navarro Pero tiene que Lo están protegiendo también Sus compañeros Eterno Muchos dicen que a veces es un suicidio Que los jóvenes estén con las máximas leyendas Pero Si no es ahora ¿Cuándo van a prender? Así se tienen que cortir los gladiadores Encuentra la pierna Y ahora Eterno Va a tratar de pagarle de esta forma Al Negro Navarro Consiguiendo la cruceta Con el candado del tobillo Pero rápidamente El Negro Está consiguiendo el tobillo de Eterno Ambos castigándose Las extremidades inferiores Logró escaparse El Negro Navarro Y sigue con una pierna Atrapada de Eterno Ahora la combinación Con el tirante Al brazo Y cuando vio que se acercaba El pirata Morgan Y su hijo Rompe el castigo Y sigue llamándole la atención Tanto a Tejano Como a Toscano Bernardo Sí, se le puede salir de control Este combate a los referees Ya regresó Rubinsky Después del impacto Del sillazo que se llevó En la lucha especial Lo recordamos Ya Más o menos Ahí lo curaron A ver en qué condiciones Está Para impartir justicia Es que es De impacto La presencia del Negro Navarro Y del pirata Morgan Como líderes De las dos esquinas Y la necesidad De tener dos referees Para esta lucha Y el Tejano Ya está molesto Con el Negro Navarro Por los constantes Dos regaños Que le ha acomodado En torno Cuando intenta defenderlo Ya sale el Negro Navarro Ahí se esconde El pirata Morgan Me parece que está saliéndose De control El carácter del Negro Navarro Si quiere una lucha limpia Pues tiene que hacerlo Mano a mano Porque aquí de lo contrario Muy complicado Que el hijo del pirata Morgan Eterno Más bien El hijo del pirata Morgan Deja a su padre solo Porque ante las discusiones Que ha tenido El Negro Navarro Con el Tejano Junior Le ha dicho Estoy tratando de apoyarte Cuando están ingresando Los piratas Ando bien Consiguiendo Atrapar los brazos De Eterno Por poco Y llega la rendición Logra romper el castigo Clase Número uno Para Eterno Que está teniendo Por parte del Negro Navarro Lo lleva con una yegua Sobre la lona Y ahora Castigando Y cuando Eterno Estaba en dominio El ingreso es de Tejano Para apoyar a su compañero El primer golpe Lo han dado Los integrantes del consejo Bernardo Y otra vez se molesta El Negro Navarro Le dice al Tejano Que no se meta Que él puede defenderse Que él se lo va a quitar Seguramente Tarde o temprano De encima Hay problemas Entre Toscano Y Tejano Con el Negro Navarro Aquí el gran problema Es que si el Negro Navarro Se molesta Va a ser 3 contra 2 Inclusive Se puede devoltar Las cosas Y sean 4 contra 2 O 5 contra 1 También puede ser Bueno A menos que huya Toscano Cuando ahí está Eterno Que quiere seguir Con este enfrentamiento Recibe el apoyo Del Pirata Morgan En su esquina Regresaba Y ahora el Negro Consiguiendo El torniquete Sobre el brazo Llevándolo sobre la lona Logra El giro El Negro Navarro Queda atrapado Los brazos de Eterno Quien no se puede escapar En este momento Presión fuerte Que le están aplicando Eterno Ha quedado atrapado Por las piernas Del Negro Navarro Castigo muy fuerte El que se ha llevado Voltea a ver a la esquina Porque Contra el que quiere Verse frente a frente El Negro Navarro Es contra el Pirata Morgan Y el Pirata Morgan Se molesta Le dice que Estas llaves son ilegales Y el Negro le contesta Tiene que aprender Y ahí Eterno Reponiéndose rápido Buscando las piernas Para intentar castigarlo De la misma manera Mostrando que también Tiene dotes luchísticas Ahí se acerca Rubinsky Que regresó Milagrosamente Después del sillazo Que le acomodan Y detiene el ingreso De Tejano Que parecía Pudo haber ingresado Para salvar de nueva cuenta El Negro Navarro Tiene que recurrir El Negro Navarro A la cuerda inferior Sigue el apoyo Del Pirata Eterno Quien tiene que tomar Confianza En este enfrentamiento Que tiene ante su rival Cuando regresa De la misma forma Ahora el Negro Consiguiendo la pierna Derecha de Eterno Y logrando Una buena cruceta Trataba de irse Con la estaca Pero logra girar Bien el cuerpo De Eterno Y lo va a levantar Y a seguir castigando Con ese crucifijo invertido Cristo invertido Que le están aplicando La presión Que hay en este momento Y Eterno Tratando de rescatar Algunos segundos vitales Dentro de esta contienda Muy adolorido De las piernas En Cuentro Eterno Bernardo Le hizo mucho daño Ese movimiento Del Negro Navarro Parecía que si se rendía Y al final Ya el Negro aflojó Parece que quiere Demostrarle algo A su esquina La gran capacidad Jamás ha estado en duda Y ahora Eterno Trata de responder Atrapó las piernas Se le dio la espalda plana Un segundo Contra la lona Nada más Y están muy cerca De las cordas Buena cruceta Pero ya encontró Una de las piernas El Negro Navarro Para escaparse Del castigo Que le estaba aplicando Eterno Y él está ya Consiguiendo Esa cruceta Y logra girar Y ahí la doble presión Y lo está tomando Con esa media tapatía En lo alto Más la presión Que hay sobre el cuello Pero el Negro Navarro Había quedado Sobre la lona Y llega a la cuenta Solamente en un segundo Ambos estaban Con la espalda plana Creo que hay Eterno Ha aprendido más En cinco minutos Que en los últimos Tres meses Entrenando diario Vaya lección Que le están dando Y aunque quiere Reponerse Tiene que seguir En la lucha No puede vencerse No se puede dar Por vencido En estos momentos Tiene que demostrarle No solamente a él Sino a sus compañeros Que puede estar Y está capacitado Para lastimar Al Negro Navarro Ha quedado bien Atrapado el Negro Tejano Tejano y Toscano Ante la duda De ingresar Pero buen castigo El que consiguió Eterno Sobre el Negro Navarro Bernardo Excelentes movimientos Ninguno ha retrocedido Los dos quieren mostrar Sus mejores cartas En esta que es La batalla estelar De los revolucionarios La juventud Y sobre todo El gran empuje De Eterno Se ha manifestado Ya en la lona Pero ahora sí Está atrapado Y muy lejos De las cuerdas Con esa cruceta Fuerte castigo Eterno Con el dolor Vuelve a tener La espalda plana Pero ahí está La presión Que está ejerciendo Sobre las extremidades Inferiores Que de por sí Ya estaban muy lastimadas De Eterno Ahora pidiendo La ayuda del pirata Morgan Más bien el pirata Amenazaba con ingresar Y le dice Eterno Que no necesitaba Del apoyo Del capitán De su bando Un intercambio Interesante Pero me parece Que ligeramente La balanza Se inclina Hacia el lado Del negro Navarro Totalmente Se está